Muy buenas noches, bienvenidos a 4 días, un día histórico, la cuenta regresiva hacia la vacunación del COVID-19. 5 horas, 29 minutos, 30 segundos para que el mundo encuentre, se encuentre efectivamente con una vacuna. Por eso preparamos esta cuenta regresiva. Te preguntarás con qué tiene que ver esta cuenta regresiva. Tiene que ver con lo que va a pasar en Reino Unido, repito, en tan solo 5 horas, 29 minutos, 14 segundos. En un rato ya va a estar Cristian Martín desde el Reino Unido, en un día histórico, en un momento histórico, donde se va a aplicar por primera vez, en el marco de una campaña de vacunación masiva, la vacuna contra el COVID-19. La vacuna que buscará que salgamos lentamente de la pesadilla que vivimos durante todo este 2020. Obviamente alguno dirá, ya han aplicado la vacuna en las pruebas, en los ensayos que se están haciendo. Lógicamente, por acá estamos hablando de la primera incursión en el marco de un plan masivo de vacunación. También recordemos que las primeras ya están programadas para aplicarse en 5 horas, desde un lugar especial, que es el West Ham Park Hospital, donde estamos trabajando en vivo en minutos con Cristian Martín, y donde se van a empezar a aplicar las primeras dosis, las primeras vacunas. Por supuesto que también se va a sumar, no solamente Inglaterra, sino Gales y Escocia, que va a aplicar también en el marco un plan de vacunación con distintos centros vacunatorios. Pero hay un punto, repito, hay un punto que es el hospital conocido como el West Ham Park, que es donde van a empezar a vacunar en muy pocas horas, ¿sí? Y vamos a estar allí, es un hecho obviamente histórico, posiblemente hayamos naturalizado todo lo que estamos viviendo, pero estuvimos durante mucho tiempo esperando este momento, y hay que ver cómo lentamente se empieza a replicar en otros lugares. Nos estamos refiriendo a una vacuna, a una de las tantas vacunas que hay por estas horas, justamente se trata de la vacuna de Pfizer y de BioNTech, que es la primera que va a empezar a aplicarse, repetimos, en un hospital de Inglaterra, donde está Christian Martins en vivo, en minutitos nomás, y esta cuenta regresiva que nos va a ir acompañando durante todo el programa. Cinco horas, 27 minutos, 20 segundos de un día que va a ser histórico. Seguramente se recordará por siempre como las primeras vacunas aplicadas en el marco justamente del combate contra esta pandemia que vive el mundo. Datos a tener en cuenta, los proveedores de atención médica de Gran Bretaña están preparados en principio para administrar las primeras dosis contra la vacuna menos de una semana después de que el propio Reino Unido se convirtiera en la primera nación occidental en aprobar la vacuna contra el COVID-19. Fue el primer país en realizar justamente un ok desde el punto de vista regulatorio, y en este tiempo, aunque parezca realmente increíble, se empieza justamente a aplicar la vacuna. En minutos vamos a estar en vivo, 5 horas, 26 minutos, 24 segundos. Está Jorge Hefner con nosotros. Jorge, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal Facundo? ¿Cómo estás? Nos ha ido a Reino Unido en vivo con Cristian Martín. ¿Un momento histórico? Absolutamente. Es un momento de inflexión que nos vamos a acordar, como vos decís, para siempre. ¿Y lo que se viene qué es? ¿La primera aplicación, el comienzo justamente de un plan de vacunación masiva? Es un plan de vacunación masivo que el cuello de botella va a estar dado por la cantidad que vamos a tener en la Argentina y en el resto del mundo de las vacunas. Hay 13 vacunas que ya están en fase 3. Esas 13 vacunas se van a aplicar en distintas latitudes. Yo creo realmente que todos van a andar bien. Hay que ver con cuánta celeridad logramos cubrir al conjunto de la población y particularmente a la nuestra. ¿Me acompañas a Reino Unido? Obviamente. Está Cristian Martín con nosotros en vivo. ¿Cómo te va Cristian? ¿De dónde estás? Hola Facundo. Acá estamos en el Western Park Hospital, uno de los 53 centros de vacunación que en pocas horas empiezan a vacunar. Una logística complicada en cuanto a la vacuna, en cuanto a la seguridad. Estamos en un perímetro cerrado. La gente va a empezar a llegar a partir de las 6 de la mañana, hora británica, a 3 horas más temprano en la Argentina. Mucha expectativa para ver cómo funciona la vacuna, el desafío de aplicarla. No te estamos recibiendo bien Cristian. Déjame acomodar el tema técnico y rápidamente volvemos a Reino Unido. Repetimos, en un lugar trascendente porque está justamente en el epicentro de donde se va a aplicar la vacuna en 5 horas, 24 minutos. Un lugar clave y neurálgico para entender bien cómo empezar a pelear justamente contra esta pandemia que ha dado vuelta, que ha puesto el mundo patas para arriba. Ya voy a volver con Cristian. Va a explicar seguramente cómo va a ser todo el circuito que va a realizar aquella persona que obviamente va a buscar vacunarse. ¿13 vacunas ya hay, Jorge? Hay 13 vacunas que están en fase 3 y otras 108, 180, que están empezándose a aprobar y están un poquito más atrasadas. Mitos y verdades las vacunas, porque se habla mucho por estas horas. Siempre que hablamos con vos, Jorge, hacemos mucho hincapié en la importancia, no solamente contra el COVID, de la vacunación. Absolutamente. El rol que cumple la vacunación en la salud pública y obviamente en la salud de todos nosotros. Hay mucha información dando vuelta. Hay que desmenuzar y obviamente hay que tratar de ser precisos, serios y responsables. ¿Qué hay del tema Sputnik en relación al tema alcohol? Que hoy se habló muchísimo. Sí, hoy se habló mucho. Yo creo que la información fue un poquito descontextualizada en relación a las autoridades de salud de la propia Unión Soviética, del proceso de Rusia. Básicamente preocupados, calculo que estarán, porque hay un alto consumo de alcohol y ahora se vienen las fiestas. Lo que es importante es que el consumo cotidiano de alcohol, es decir, esa copita que vos tomás al mediodía o a la noche, en absoluto condiciona la eficacia de la vacuna Sputnik ni ninguna de las otras dos. En absoluto. En absoluto. No hay ningún tipo de certeza científica de que si vos consumís... Ahora, si consumís alcohol en exceso... No, el problema es que estamos hablando de una enfermedad que es el alcoholismo. El alcoholismo daña nuestros órganos, particularmente el hígado. Si vos dañás al hígado, comprometés la respuesta inmune. Pero entonces estamos hablando de un enfermo que es un paciente alcohólico. Pero si no es esa situación, un consumo leve o moderado, en absoluto compromete la respuesta inmune. En general, ni tampoco la vacuna. Jorge, ¿y por qué se genera tanto revuelo? Digo, ¿por qué hay tanta información por ahí maldada, mal utilizada, con algo tan serio que nos involucra a todos? Sí, yo no creo que sea un asunto de malintencionalidad. Creo que es un problema de que es una declaración que fuera de contexto llama mucho la atención y entonces uno plantea la noticia y qué sé yo. Se genera revuelo. Todo el mundo está en expectativa de esto. Esto, todo el mundo está viviendo esto. Cinco horas, 22 minutos. Vuelvo con Cristian Martín, a ver si ahora sí podemos recuperarlo técnicamente. Cristian, te escucho. Hola Facundo, ¿me escuchás bien ahí? Perfectamente, Cristian. Bueno, decía, un desafío enorme tiene esta vacuna, transportada desde Purs, en Bélgica, cerca de Amberes, a través del Canal de la Mancha, custodiada por el ejército belga en civil, listos para tirar con una seguridad gigante, cruzando el Canal de la Mancha hacia el Reino Unido, en camiones sin marcas, donde ha tomado adjudicción el ejército británico, se ha llevado estas 800.000 dosis a un lugar donde se controla en el medio de Inglaterra, la Córdoba inglesa, le podemos ir a la ciudad de Birmingham, la segunda ciudad del país que queda geográficamente en el medio del Reino Unido para hacer el control de calidad de estas partidas que tienen mil dosis. Un problema grande separar estas dosis. Por eso la gente va a tener que venir a los centros de vacunación y no las ambulancias salir con la vacuna como se esperaba hacer primero con la vacuna de Oxford, eso se va a hacer las próximas semanas. La gente que ya tenía citas, el personal de salud pública, los mayores de 80 años que puedan venir al hospital, algunos van a venir en estas ambulancias, van a entrar por aquí y es una inyección en el hombro y un quick in and out, como dicen los ingleses, un rápido adentro y afuera porque hay que usar, una vez que se descongela esta vacuna, hay que usarla en los próximos cinco días. Empiecen a hacer las cuentas, 53 centros, 800.000 dosis se espera dar de aquí a Navidad, porque al ser la cadena de frío tan rigurosa, se necesita un suministro constante de la vacuna. Pfizer tiene grandes problemas para suministrar, para conseguir la materia prima, es una vacuna con una logística complicada de transporte, cuando se la mueve, se la transporta de un lugar a otro, también podría perder eficacia, por lo tanto se minimiza el transporte y se trae a la gente acá, la gente también se evita de que se haga un congestionamiento. 70% de los británicos ven esta vacuna con buenos ojos, como todas las vacunas, 30% por ahora son un poco más escépticos, entre ellos el movimiento antivacunas, hay muchas medidas de seguridad para con lo que es potencial ataques terroristas, protestas o ataques o piquetes de los movimientos antivacunas también. En el Departamento de Salud Pública británico se está pensando en usar referentes para convencer a la gente de que realmente la vacuna es segura y es eficaz, y uno de ellos sería hasta la mismísima reina Isabel II, que entendemos que ella tiene 94 años, su marido, el duque de Inburgo 99, y serían vacunados también en las próximas semanas. Bien, ahí sobre la reina y sobre el príncipe hay todo un halo de misterio de cómo sería, ¿van a tener algún privilegio respecto a la población o no? No, van a tener que esperar como todo el mundo y entendemos que van a tener que venir, este centro justamente está cerca del castillo de Windsor, donde viven ellos y tendrían que ir a vacunarse a ese lugar, o si pueden demostrar que son gente vulnerable y no puede ser expuesta, tal vez vaya a una ambulancia, pero todavía son conjeturas, pero ese momento sería filmado, de alguna manera sería retratado para después mostrarle a la gente la vacuna. La vacuna es segura y eficaz, pero mucha gente desconfía y la reina realmente es un referente en cuanto a la confianza y al respeto. Claro, sería, Cristian pensaba, muy simbólico, ¿no?, que apareciera una foto, una imagen, un video de la propia reina vacunándose. Me imagino la expectativa ahora de, bueno, lo charlábamos hoy temprano, un día es realmente histórico. Sí, pero realmente, realmente, Facundo, la gente confía, no hay una ansiedad tan desmedida. La gente sabe que la gente que se va a vacunar en los primeros días fueron recibiendo cartas, van a seguir vacunándose los primeros días, son los más complicados, hasta que se ajuste la logística en estos 53 centros de vacunación. En Inglaterra, en Gales, en Escocia, en Irlanda del Norte, los cuatro estados que componen el Reino Unido, la vacuna que fue transportada, creo que tenemos imágenes de cómo la vacuna iba llegando a los centros con hielo seco, cómo se la transporta en cajas normales, sin marcas, sin identificación, con un perfil muy bajo en cuanto a la logística los primeros días, para que los enfermeros empiecen a aplicarla aquí. Ahí estamos viendo, Cristian, mirá, ahí estamos viendo las imágenes del traslado de las primeras dosis, la protección, obviamente, que tiene, y la explicación que vos dabas, está el doctor Hefner. Yo le quiero preguntar, doctor, cada vacuna tiene un proceso distinto de conservación, ¿no? Absolutamente, y Pfizer es la más exigente en cuanto a las temperaturas, es la única que requiere en almacenamiento menos 70 grados. Menos 70 grados. Menos 70 grados. ¿Y esa tecnología, Cristian, la ve fácilmente? ¿La tiene el Reino Unido? ¿La tiene Gales? ¿La tiene Inglaterra? ¿Gales, Escocia? No, es una temperatura mucho más fría que la de un freezer normal. Se han conseguido freezers grandes para almacenarla, se la descongela y hay que usarla en cinco días. Por eso hay que hacer el proceso bastante más rápido de lo normal. El gobierno británico acá describe este proceso que empieza en unas horas como histórico, como el desafío más grande que vivió el sistema de salud público británico, que, por ejemplo, tuvo que lidiar con guerras mundiales. Un desafío enorme en todo sentido, en cuanto a seguridad, en cuanto a logística, en cuanto a convencer a la gente de que venga y se aplique la vacuna también. Bueno, dejame de vuelta la imagen de la Reina Isabel, y nosotros, Cristian, te prometemos que vamos a una salida corta, porque aparte vos tenés que dormir. Yo miro el reloj y pienso en vos. Tenés que dormir porque dentro de cinco horas vas a tener que estar en vivo seguramente, o seis horas vas a estar en vivo ahí, abriendo la jornada histórica de mañana. No hay información sobre la Reina, sobre qué haría la Reina Isabel, ¿no? No, no, por ahora son conjeturas. La va a haber, entendemos que va a haber, se va a contactar a gente famosa, actores, deportistas, para que demuestren que la vacuna es segura y es eficaz. Una dosis, la primera dosis, la segunda, 21 días después, la gente va a tener que volver aquí, y se espera que la inmunidad sea generada entre una semana y 10 días después de la segunda dosis. Por lo tanto, quedan varias semanas para cuidarse después de la aplicación. Claro, Cristian, ¿hay como un corralito alrededor de lo que es el hospital donde vos estás para ir marcando el camino de cómo la gente tiene que ir llegando hasta la vacuna puntualmente? Sí, no, va a haber voluntarios, va a haber policías, cierran el perímetro, por lo menos este lado del hospital, y la otra ala del hospital tiene que ir funcionando con la gente que tiene otros problemas. Por lo tanto, es complicado, pero se espera, los primeros días tampoco se esperan tantos, se esperan algunos miles, hasta que se ve cómo funciona y cómo la gente se va manejando. Claro, ¿y cuál fue el criterio de selección, Cristian? Es el objetivo para aplicar de acá a Navidad. ¿Cuál fue el criterio de selección? Personal de salud pública, primero, personal que trabaja en los hogares de ancianos, un sector muy golpeado aquí, residentes de hogares de ancianos que ya tenían cita en el hospital y residentes que sus médicos juzguen seguros trasladarlos a los hospitales. También se va a incluir algunos maestros de escuela, mayores, policías, bomberos y algunos conductores también de ambulancias. Claro, estamos hablando de una vacuna gratuita entregada por el Estado, ¿no? Así es, una vacuna mucho más cara que la de Oxford, subvencionada por el Estado. El gobierno británico ya se aseguró seis tipos de vacunas, seis proveedores diferentes, siempre lo dijimos, será 24, que vamos a necesitar de todas las vacunas. En cuanto se apruebe la de Oxford o la de Moderna, después van a funcionar todas paralelamente, sin distinción de cuál es una y cuál es otra. Claro, pensaba que vos siempre explicás que la masividad se la va a dar Oxford. Esta vacuna es una, por supuesto, la de Pfizer, BioNTech, es muy importante, pero la vacuna masiva va a ser la de Oxford, incluso por lo accesible, ¿no? Por el precio, por lo fácil que es producirla, transportarla. De hecho, Argentina está produciendo el antígeno que va a ir a la Ciudad de México. El primer avión refrigerado va a salir el 13 de enero hacia la Ciudad de México, donde se hace lo que se llama el filling, se llenan los viales de 10 dosis. Están todavía determinando si se va a usar una media dosis de Oxford, una dosis entera. Pero sí, obviamente la vacuna de Oxford es la vacuna para el mundo y sobre todo para nuestras tierras. Países grandes, con distancias grandes por recorrer, se la puede transportar a temperatura de heladera, entre 2 y 8 grados, y dura muchos más días, por lo tanto, accesible para los diferentes continentes del mundo, con problemas logísticos, Asia, África, Sudamérica. Cristian, te mandamos un abrazo grande, queremos cumplir con lo pactado, porque tenés que descansar, estuviste todo el día al aire y te vas a quedar dormido, si no, yo también, más o menos, así que... No, 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 ya tengo café y ya, no, el soldado cuando tiene que trabajar, trabaja. Está muy bien, está muy bien, te quedás por allí, Cristian. Abrazo grande, gracias, gracias por la cobertura allí de Cristian Martín. En este lugar histórico, mañana nos vamos a volver a reencontrar, y van a estar permanentemente viendo esta cuenta regresiva, 5 horas, 12 minutos, 23 segundos, para un día histórico, un hecho histórico para la humanidad, porque es la primera, el primer plan masivo, justamente, de vacunación. Vuelvo con el doctor Hefner algunos minutos, ya está Lili Caruso con nosotros. En un rato, ¿por qué hay una junta de especialistas? ¿Por qué hay una junta médica interdisciplinaria? Atrás del expediente Maradona. En un rato, todos los títulos de Lili. Gracias, Lili, por quedarte esta noche. Un placer. Gracias. Me acerco a la mesa, vamos a hablar de política, vamos a hablar de periodismo, vamos a hablar de pandemia. También está Reinaldo Siete Cases con nosotros. Reinaldo, ¿cómo andás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a vos por venir. Por supuesto, ahora vamos a hablar de este libro, que lo tiene Reinaldo como compilador, que habla mucho de periodismo, muy interesante. Ahora lo voy a mostrar y vamos a repasar algunos conceptos. ¿Cómo estás viviendo todo este presente? ¿Te veía atento a mirar el tema de la vacuna? Bueno, atento porque por fin se habla de salud, ¿no? Estuvimos nueve meses hablando de la enfermedad nada más. De pronto ahora se empieza a hablar de una vacuna, se empieza a vacunar en un rato, como ustedes están cubriendo muy bien, y te deja cierta esperanza, ¿no? Hay un caminito que por lo menos ves alguna luz después de meses muy duros para todos. No solo en cuanto a la enfermedad, sino también lo que significó la pandemia para la economía, ¿no? ¿Cuánta gente ha quedado en el camino con sus empresas? Gente que perdió el laburo. Entonces de pronto que aparezca una lucecita de esperanza de cierta normalidad, no sé, a seis meses, bueno, nada, te da cierto alivio, ¿no? ¿Y crees que el mundo será otro? Sí, yo creo que sí. Yo creo que el virus demostró la fragilidad que tiene todo esto, ¿no? Fíjate que un virus que nace en China hace nada, todavía no se cumplió un año de la aparición, casi se carga a todo el sistema económico del mundo, ¿no? El capitalismo... Bueno, se cargó los principales sistemas sanitarios de los países desarrollados. Sí, claro. Entonces creo que todos tomamos conciencia de la fragilidad que tiene todo y que evidentemente la apuesta fuerte que tienen que hacer los países, por lo menos los subdesarrollados como el nuestro, es en el área que más descuidada tenía. Claro. Salud, educación, seguridad... Fíjate vos que son los agentes que han estado en la primera línea de combate contra la pandemia son los peor pagos, los peor entrenados, los peor vestidos. Y bueno, si esto nos motiva una profunda reflexión hacia dónde va el esfuerzo grande del Estado en Argentina, ni hablar, y en el resto de los países, bueno, no entiendo nada. Seguro. Reinaldo, esa fragilidad que obviamente, entiendo, nos interpela a todos, y más allá del análisis general que uno pueda hacer sobre el rol del Estado, ¿crees que va a modificar incluso los vínculos humanos? Sí, bueno, ya de hecho lo ha hecho, ¿no? No sé, creo que cada uno de nosotros, la gente que nos está mirando, los colegas acá, los compañeros, no sé, yo en nueve meses vi dos veces a mis hijos, porque viven en Rosario, pude viajar solo dos veces, y sopado previo, con una cantidad de transmiterío, y ahora estoy viendo la posibilidad de ir en Navidad. Es decir, creo que a todos, de alguna manera u otra, con hijos, con padres, con parejas, creo que nos afectó a todos, ¿no? Yo creo que es muy violento el cambio. Ha sido un golpe tremebundo, tremebundo. ¿Te crees que todavía no estamos dimensionándolo? Es decir, cuando uno habla de los grandes acontecimientos del mundo, uno piensa, no me gustan hacer comparaciones así tan rimbombantes como pensar en una guerra mundial, pero yo tengo la sensación de que todavía estamos, por supuesto, atravesando esto, porque estamos en el medio de la pesadilla, pero que va a pasar mucho tiempo para que podamos entender, nuestros hijos están creciendo y formándose como pudieron en el marco de este desastre que no sé bien qué nos va a dejar. No, ojalá que deje cosas positivas. También deja muchas malas. Un año sin escuela, por ejemplo, ¿no? Con todos los que tengan chicos en edad escolar saben lo que ha significado eso. Un año sin escuela, no digo un año sin educación, porque los docentes se enojan y tienen razón. Porque hay muchos docentes que han hecho un esfuerzo tremendo. A un maestro no le gusta dar clases de esta manera, está clarísimo para mí. Alguien que tiene vocación docente cobrando 21.000, 22.000 pesos que cobran los maestros por una jornada simple, la verdad que tiene que tener mucha vocación para estar en ese lugar. Pero un año sin escolaridad presencial ha sido muy violento. Yo creo que nos va a llevar mucho tiempo, entender. Hay un antes y un después del COVID. Para mí en el mundo hay un antes y un después. Además la universalización que tiene esto. Vos ves que las cosas que se discuten acá, si la vacuna sí, si la vacuna no, si cómo se hizo, si se hizo bien la cuarentena, si no se hizo bien, son discusiones que atraviesan al mundo, no es que se discute acá. ¿Y crees que se hizo bien la cuarentena acá? ¿O es difícil evaluar ahora? Estamos hablando... Yo te escuché decir algo que me pareció interesante decir que efectivamente algo así como que estamos frente a un gobierno que está por ahora evitando daños, es decir, que ataja los daños como puede. Pero vos, si tenés que analizar cómo se hizo la cuarentena, estás más cercano a pensar que se hizo bien o que se hizo mal. Es difícil con el... Yo trato de salirme de la lógica de la grieta, porque en ese aspecto los que adhieren al gobierno dicen que se hizo todo genial, todo fantástico. Y los que están en contra dicen que fue un desastre, tendrían que haberlo hecho mejor. Yo creo que es difícil, es difícil calificar ahora con cierta distancia. Yo creo que hicieron lo que pudieron, hicieron lo que pudieron. Bueno, te pasará a vos, hablás con funcionarios del área nacional, provincial, de la ciudad, que son de otro palo. Fíjate que Quirós es uno de los tipos que banca más fuertemente la cuarentena estricta. Y es completamente opositor a... Bueno, claro, yo creo que el sistema de salud argentino era tan endeble, tan endeble, que quizás si no se hacía una cosa tan estricta, podíamos tener consecuencias más graves. Ahora, está claro que esa cuarentena estricta del principio generó un daño en la economía fenomenal. Pero soy cuidadoso al calificarlo. Yo insisto con una idea que creo que no sé si le gusta mucho al presidente, lo siento, lo que creo, que Alberto Fernández debería ser el presidente de la reducción de daño. ¿Viste? Como en la droga que los médicos saben mucho eso. Es decir, el presidente que logre tener la menor cantidad de muertos posible, la menor cantidad de empresas cerradas posible, la menor cantidad de desempleados posible, Y conformarse con eso, ¿no? Claro, claro. La pandemia lo ha transformado a este gobierno en un gobierno de transición. ¿De transición a qué? De transición a cierta normalidad. Y además, arrastrábamos una recesión del 2018. La verdad que a mí me cuesta entender por qué en una emergencia como esta no se pueden obtener los consensos básicos para decir, muchachos, miren, se está prendiendo fuego la casa, saquemos a los chicos de la habitación. No discutamos quién lo saca, cómo se lo saca, saquemos a los pibes de la casa porque se quema. Bueno, en Argentina da la sensación de que no hay ese registro, y por eso cuesta todo tanto. Me metiste en el tema político, entro ahí, en un rato hablamos de la grieta, hablamos también de periodismo porque recién estuvimos charlando previo al aire, algunas cosas que uno pudo repasar en este libro, periodismo, instrucciones de uso, muy interesante. Ahora voy a entrar ahí. ¿Cómo definís políticamente este, te iba a decir a este gobierno, pero a este presidente, que es peronista, es frentista, es un moderado, es un hombre que hace, es un equilibrista como alguna vez se lo definió. A mí me parece un dirigente del peronismo tradicional, en este caso tiene algunas características particulares, la primera de todos es que nunca imaginó que iba a estar donde está. ¿Es bueno o es malo? Lo conozco, yo creo que a veces hay cosas que tienen que ver con el destino y el azar, y creo que el cruce de destino y azar muchas veces determina la vida de las personas y en este caso también la de Alberto Fernández. Yo lo conozco hace muchos años como la mayoría de los periodistas que hacemos política porque era, bueno, era la fuente en el kirchnerismo, yo hablaba mucho con Alberto Fernández hasta que lo echaron, de hecho, siempre lo digo, me quedé sin fuente cuando se fue Alberto Fernández y digo, ya no puedo hablar con nadie en el kirchnerismo porque ellos se blindaron, la salida de Alberto marca el blindaje muy cerrado del kirchnerismo, era difícil entrar ahí, cambio Alberto te entendía, Aníbal te atendía, te escuchaban, hablabas, y bueno, creo que es un dirigente interesante, creo que le tocó algo terrible, le tocó un terremoto, es decir, como que te compraste una casa, estás contento, abriste y se vino un terremoto, que es lo que le pasó, es el emergente de una coalición muy compleja, creo que está sentada en tres patas, el peronismo de Buenos Aires, el kirchnerismo de Cristina y los gobernadores, es difícil, creo paralelamente que a veces se magnifica la tensión con Cristina Kirchner, porque creo que se magnifica, porque... Cristina sabe el peso que tiene, creo que... yo digo que se magnifica en este sentido, la suerte de este gobierno es la suerte de Cristina Kirchner, es decir, Cristina Kirchner... Yo a veces veo los análisis que dicen, no, bueno, deja, se despega y que a Alberto le vaya como le vaya, yo creo que si a Alberto le va mal, es responsabilidad a Cristina Kirchner, es decir, arrastra eso a Cristina. Que no se puede correr, porque esto es su construcción política muy inteligente al punto que le permitió ganar las elecciones y tiene una responsabilidad grande, ahora después, entre comillas, es Cristina, es decir, ella tiene su agenda, el gobierno tiene una agenda que a veces no coincide, a veces coinciden, yo creo que en el tema económico, por ejemplo, hay coincidencia, el punto de reuniones, Martín Guzmán, creo que ahí hay una coincidencia de que tienen que arreglar la deuda, que tiene que acomodar el dólar y que hay que tratar de obtener alguna recuperación, primero porque no se ganan las elecciones el año viene. ¿Pero sentís que estamos frente a un presidente con un poder delegado? Yo creo que es un poder compartido más que delegado. Un poder compartido. Sí, compartido. Quizás si no había pandemia y a Alberto le iba un poco mejor en la economía, hubiera tenido alguna autonomía mayor. Yo creo que la pandemia le recorta las chances de tener cierta independencia, porque lo único que haces es sacar la pelota de adentro del arco, entonces es muy difícil generar vuelo propio. Muchos imaginábamos, bueno, viene el momento de Alberto, ¿no? Un volumen propio, lo que pasa es que todo ha sido tan malo que no tenés nada para anotarte y aún así, incluso con muchos errores, yo creo que Alberto cometió muchos errores, ¿no? Vicentín, sobre todo en lo formal, la forma en que le quita la coparticipación a la ciudad, creo que hay errores de... La forma, no el fondo, decís vos. Es que el fondo es discutible. Yo creo que si Alberto Fernández se reunía cinco veces con la Reta y la quinta vez decía, miren, no lo puedo convencer que tenemos que reestructurar esto, así que le voy a sacar tanto... Era distinto, claro. Y era distinto. ¿Qué pasó ahí? Eso fue un disparate. Lo anunció en medio de la... ¿Te acordás? La casa de Nolivos rodeada por la policía y cuando todos esperábamos que Alberto hablara de la democracia, de rechazar a los aprietes, habló de la coparticipación. Para mí fue un disparate. A veces me da la sensación de que cerca de él no hay nadie pensando algunas cosas, ¿no? Porque si no, no se entiende eso. Pero bueno, volviendo a eso, creo que es un presidente que hace equilibrio, esta cosa que le asignan del equilibrio es real porque se lo ve haciendo equilibrio en esa coalición tan compleja y donde hay una centralidad de la vicepresidenta muy fuerte, insisto, con una agenda propia que trata de llevar adelante y que yo creo que Alberto Fernández va tolerando. Claro. Va tolerando. Ahí me quedo con esa idea de la agenda propia y acá discutimos mucho en este programa cuál es la agenda... Si la agenda de la política y la agenda del poder es la agenda de la gente. Si vos sentís que el poder... Y cuando digo el poder hablo del círculo rojo, hablo de los empresarios, hablo... Discuten lo que verdaderamente discute la gente. Si están allí, vos dijiste recién, ¿cómo puede ser que no se pongan de acuerdo en cinco o seis lineamientos digamos políticas estructurales de decir, che, estos cuatro puntos, cinco puntos, no los tocamos? ¿El poder está viendo verdaderamente lo que pasa allá abajo? No, no, está claro que no. O sea, el Estado para mí estuvo a la altura de las circunstancias y yo creo que cuando vos decías de cómo se tramitó, cómo se manejó la pandemia, yo creo que la decisión... Es más, yo lo criticaría por... Al revés, lo criticaría. Yo hubiera puesto un IFE más o dos IFE más, yo hubiera seguido poniendo plata. ¿Por qué? Porque la emergencia es de tal magnitud y yo creo que el Estado hizo bien en asistir a las empresas, en pagar la mitad de los salarios, en tratar de... Esto, reducir daños. Yo creo que no hay otra. Porque ¿qué haces en una emergencia? Primero lo primero. Y eso creo que lo hizo bien. Después podemos discutir el tema cuarentena, si la extendió mucho, poco, si se enamoró un poco de la popularidad inicial, no lo sé. Pasaron algunas cosas positivas. Yo trato de ver a veces también lo positivo, porque si no cuesta. Y las positivas fueron que hubo cierta coordinación entre la ciudad, la sigue habiendo, entre la ciudad, entre el gobierno nacional. Hay una generación de políticos, cuando uno ve arriba el ruido, el ruido, el ruido, también hay que ver que abajo Kicillof habla con Larreta, hablan con Larreta, hablan con Fernández, hablan con Cafiero. Hay una generación política que por lo menos habla después de venir de dirigentes políticos que no se pueden dar la mano. Se dan la mano y miran para otro lado. Y la verdad que eso es estar fuera de la... Pero tampoco se fuerza en Reinaldo, salvo por ahí en ámbitos parlamentarios, donde por momentos uno ve los puentes más expuestos. ¿No hay un esfuerzo por...? Que era un poco lo que uno hubiera esperado Alberto Fernández por visibilizar estos canales de diálogo que le hacen bien no solamente a la política sino a la Argentina. Por momentos vos ves los canales de diálogo porque lo sabemos que están en el Parlamento. no hay marketing de esto. Como si... No, porque parece... Como si garpara políticamente esto de estoy parado enfrente tuyo, ¿no? En Argentina en general el diálogo parece una concesión. Dialogar es como... Claro, sí, sí. Casi rendirte, ¿no? Una cosa increíble. Yo creo que ahí... Mirá, el discurso es inicial de Alberto Fernández, ¿viste? Del diálogo. Se lo terminó arrebatando Rodríguez Larreta. Fíjate que Rodríguez Larreta aún en el momento de más tensión con el gobierno nacional diciéndole voy a la Corte Suprema por la coparticipación hizo una conferencia de prensa con el gabinete vamos ahí con esto no resigna el tema de que sigue hablando que sigue dialogando. Yo no sé no me aferro demasiado a las encuestas además han tenido algunos fracasos estrepitosos pero me da la sensación que hay una cantidad de gente que está un poquito harta ¿no? de esto de la locura de la pelea todo el tiempo pelea todo el tiempo sobre todo porque las prioridades deberían ser muy claras sin duda pandemia y situación económica ¿cuánto crees Reinaldo que tiene que ver que tenemos que ver nosotros el periodismo el rol de los medios en toda esta locura bueno que alguien le puso el mote de grieta yo creo que hay grieta hay una gran división hay una gran confusión también ¿cuánto tenemos que ver nosotros que nos paramos todas las noches a hablarle a la gente que está del otro lado tratando de hacer malabares con su propia vida y malabares también para entendernos a nosotros y entender la agenda que tienen los políticos? bueno el libro tiene mucho que ver con eso mi idea de armar este libro que fue un planteo del director de Prometeo me dice siempre hablas de periodismo me dice ¿por qué no armás algo? bueno un poco fue esa idea yo no lo magnifico tampoco no lo magnifico si está claro que en la discusión pública los medios a veces contribuyen a un nivel de de crispación de locura lo que pasa lo que pasa es que la grieta también generó que 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 empezar a agarpar entre comillas que fuera muy redituable en rating en venta de ejemplares lo que sea justamente esta lógica de la grieta y nos fuimos acomodando a hablar para la hinchada de alguna manera mucha gente y aquí las audiencias también tienen un poco de responsabilidad ¿no? están más entusiasmadas con confirmar sus prejuicios que en problematizarse que en pensar y creo que eso fue retroalimentando todo es decir ¿para qué me voy a correr de acá? si me va bien si la gente que me ve me sigue viendo es más levanto el tono y lo grave que el libro lo problematiza porque el libro no es un manual de la verdad revelada es un libro que trata de discutir algunos temas y este centralmente discutir che ¿cómo estamos laburando? ¿estamos laburando bien? o en el fragor de la locura de la pelea política los medios son partícipes de la pelea política de la discusión política porque son empresas con intereses comerciales políticos como pasa en todo el mundo pero en esa lógica para mí empezamos a alejarnos de los hechos entonces de los hechos de la verdad de lo cierto exacto porque pasó a ser más importante cómo afectar al otro que decir la verdad sí, sí mirá vamos a hacer algo que nos gusta hacer en el programa cuando tenemos un invitado con un libro que es tratar de leer un ratito al aire y de poner obviamente alguna frase que yo marqué sobre todo del primer capítulo que tiene el libro donde lo tiene Reinaldo como compilador hay un montón de colegas está Martín Caparrós María Odón el Hugo Alconadamón Ezequiel Fernández-Mur Cristian Alarcón que tiene un capítulo que para mí es espectacular lo que escribió Cristian Leila Guerrero Graciela Mochovsky Noelia Barral-Guijera Natalie Sheckman y como decimos recién el prólogo de Reinaldo mirá esto que dice Reinaldo y lo discutimos o lo charlamos Reinaldo cree que nosotros los periodistas no somos fiscales de la patria ni héroes civiles ni vedettes somos personas comunes obligadas moralmente a contar lo que pasa desde nuestra subjetividad ¿vos crees que se ha armado como una idea de que hay un dedito levantado que nosotros tenemos que ser fiscales de la patria héroes? Yo creo que hay cierta confusión con eso pero bueno que viene desde hace bastante tiempo yo creo que incluso te puede remontar hasta el fin de la dictadura ¿no? donde vos no confiabas en ninguna institución y el periodismo era una institución muy respetada Claro ahí empezó como una suerte de confusión también yo creo que sí yo creo que pasó eso y después yo insisto mucho con el tema de la subjetividad porque mira muchas veces a mí me dicen que vos sos objetivo no, no soy objetivo yo tengo mi ideología además siempre la reivindico tengo una formación de izquierda ahora mi formación mi perspectiva ideológica no se antepone a los hechos es lo que yo le pido ¿qué le puedo pedir a un periodista? tiene su subjetividad o un medio un medio es lo mismo tiene su perspectiva lo que no puede hacer es que su perspectiva haga que mienta o que manipule los hechos es decir que yo porque me cae simpático no sé el gobierno de Fernández omita corrupción en el gobierno totalmente o porque me cae antipático el gobierno de Fernández fuerce una cosa o invente o manipule porque no me gusta a mí me parece que eso es algo que eso es lo que yo pido como esfuerzo un compromiso moral pero frente a la subjetividad le respondes al lector al televidente el compromiso primero es con el televidente después en todo caso con tu pensamiento ideológico y con la empresa que te contrata mirá esto que dice Reinaldo que recién un poco lo explicaba pero quiero volver sobre este punto quizás para mí de lo más grave que estamos viviendo en el fragor de la pelea política dejó de ser revelante relevante perdón si lo que se comunica es cierto esto es una gravedad incitada pasa porque el fragor de la grieta y de la pelea ya no importa la verdad y que no se chequea a lo mejor o se esfuerzan cosas ha pasado hay ejemplos pero de los dos lados hay ejemplos a Rolete mirá yo a veces hablo con estudiantes y le digo hace 20 años una movilización en Plaza de Mayo hubiese sido tapa de todos los diarios después a lo mejor según que pedía la movilización la Nación hubiera contado una cosa ponerle página 12 otra una editorial pero nadie hubiera omitido la movilización el hecho bueno el hecho era sagrado yo creo que desde hace un tiempo esta parte el hecho no es tan importante incluso se puede modificar hay todo un fenómeno de la posverdad también de que no no importa tanto en sí lo que pase sino tratar de digamos de contarlo en base a los prejuicios que uno tenga incluso si a veces a veces peor que los prejuicios a veces por los intereses que tenés en juego entonces si eso se hace te hace omitir una información o te hace cambiarla bueno estás en problemas y la audiencia castiga porque vos decís algo dame la placa 3 que me pareció también alarmante porque si no uno lo analiza siempre lacerándonos castigándonos que me parece que digamos hay que hacer autocrítica pero mirá esto la mala praxis informativa no genera grandes cuestionamientos o sea que ahí hay un rol para aquel que nos está mirando en casa si lo que yo te decía de las audiencias mira hace 30 años tomás disculpame la gente que quiere que le digamos lo que ellos piensan bueno es lo que te decía antes a veces quieren confirmar sus prejuicios y a veces que los incomodes que los desafíes que les generes pensamiento crítico no sé si está tan bien visto no sé si te va tan bien yendo por ese camino hace 30 años Tomás Eloy Martínez escribió un decálogo del periodista que decía en el primer punto cada vez que un periodista hace mal su trabajo mansilla su nombre o sea se afecta a él mismo si trabaja mal se afecta y vos sabés que pasados 30 años a mí me cuesta pensar que es así porque hay un montón de tipos que laburan mal que no chequen la información que operan políticamente que mienten y les va fenómeno claro y entonces de quién es la responsabilidad también yo creo que hay una responsabilidad también de la audiencia mirá lo que lo que escribió Reinaldo en este libro periodismo instrucciones de uso ensayos sobre una profesión en crisis un sector del público acá puede ser que nos cambien y que la gente apague la tele puede pasar pero bueno corramos el riesgo no hay problema un sector del público más que informarse busca confirmar sus propios prejuicios lo que hablábamos recién lo cual pone también es un desafío para la gente aceptar el pensamiento digamos distinto sobre todo para llevarse algo también porque si no mirarse al espejo aparte yo creo que es un lindo ejercicio a mí me gusta mucho cuando alguien me contradice o me hace pensar o leo algún artículo que me quedo pensando y o la pucha alguien que te hace dudar en tus convicciones me parece que en el caso de los periodistas debería ser casi el ABC no temer decir lo que nos parece a nosotros nos compra nuestra fuerza de trabajo no nuestra opinión cuando nos contrata una empresa y a mí me parece que dependiendo del lugar que cada uno tengamos la discusión sobre independencia también hay que replantearla ¿tejó de cuando escuchás el concepto de Corea del Centro? al principio me hacía mucho ruido después no me molestó tanto qué sé yo es una forma de definir yo digo es una forma de definir en forma peyorativa sí en forma peyorativa se definía aquello que no estaban ni con el kirchnerismo ni eran anti kirchneristas pero vos entendés ahí yo lo he expresado en varias oportunidades acá que se termina castigando la moderación o sea hay como un señalamiento a los que son moderados a los que tratan de recorrer un camino crítico con observaciones críticas no sé si de un lado o del otro o en términos generales sí yo reivindico mucho el tema de tratar de hacer el laburo bien más allá de de dónde estás parado porque vos podés ser un periodista de derecha y trabajar bien yo conozco muchos los honestos que trabajan bien y piensan así ¿qué es trabajar bien? trabajar bien es no mentir ser riguroso con los hechos poder contar no darlo vuelta no acomodarlo pero claro qué sé yo a ver no sé vos podés ser de izquierda que no te guste la reta pero qué sé yo no sé lo que se hizo en la Villa 31 en cuanto a reestructuración del barrio está bien entonces ¿por qué no podés decir que está bien lo que está bien aunque seas mirá yo siempre digo que un periodista o un medio abarco al medio un periodista o un medio que no critica nunca es tan sospechoso como el que critica siempre porque la mayoría de los gobiernos la mayoría de los gobiernos hacen cosas buenas cosas malas el mejor de los gobiernos tiene corrupción tiene tipos que afanan la estructura del Estado es muy compleja es raro que un gobierno no tenga corrupción sea impoluto y además romper con la lógica de que somos lo dice Caparro en el artículo que escribió que somos cronistas de policiales cuando hacemos la política parece que a veces nos quedamos analizando solamente corrupción y no analizamos orientación de gobierno cómo usó el gasto si se endeudó no se endeudó cómo tiene la administración pública me parece que a veces nos quedamos como en esa superficie bueno, hace un ratito te preguntaba por la agenda del poder cuán alejada estaba de la gente ¿crees que el periodismo también se fue alejando de la gente? que hay periodistas digo, no quiero puntualizar lógicamente pero digo que el periodismo como oficio se empezó a alejar de las necesidades de ir ahí abajo a caminar de ver de tener un concepto sobre lo que está pasando caminar por la calle entrar a un local ver lo que está sucediendo yo te veía recién vos no me viste porque yo estaba en el auto te veía que venías caminando nos hemos encontrado incluso en la pandemia en bici digo falta de alguna manera estar más creo que Cristian habla mucho Cristian Alarcón de poner el cuerpo sí, no a ver diría una frase que no se usa mucho en el periodismo que es no sé si tengo que forzar una respuesta me parece que no porque hay un montón de medios que no a lo mejor los grandes medios a veces por una cuestión económica más que otra cosa yo creo que hay ahí también se meten que hablamos en el libro bastante del tema de las nuevas tecnologías muchas veces la precarización laboral hace que mucha gente no vaya al lugar es de una complejidad porque estamos en un momento de un quiebre grande con el periodismo con las formas de periodismo con muchos medios grandes expulsando trabajadores porque las tecnologías nuevas van reemplazando las redacciones cambiando la forma de trabajar pero a su vez tenés cantidad de medios en la web pequeños pequeños proyectos medios autogestivos claro tenés radios en internet hay un cambio de paradigma muy grande por eso no me animo a decir que se alejó la gente porque hay mucha gente que está laburando ahí claro sí creo que la pauperización de todo hace que de pronto vos tengas un cronista toda una tarde y el tipo escribiendo notas con tuit un político escribió un tuit y se escribe una nota o una de ahí aparece duro cruce entre Margarita y Pepito qué sé yo esas notas y a lo mejor estaría bueno tener a un periodista de esa redacción por lo menos uno suelto investigando claro mirá el plus que te puede dar alguien ahí alguien contando ahí con las redes cómo te llevas yo te iba a hacer un desafío que obviamente no lo vamos a hacer porque tampoco somos tan masoquistas que era abrir las redes y ver cómo nos están puteando o no en este momento sí no importa cómo te llevas con eso no sé no me hago mucho problema porque en realidad creo que la gente puede decir sobre todo hay algunas redes que están abiertas a eso que son que son espacios Twitter por ejemplo yo estuve con la gente de Twitter de Latinoamérica calienta mucho la tensión no a mí no me genera al principio me enojaba después me yo trabajé mucho mirá voy a decir una cosa personal perdón en los últimos años trabajé mucho el tema del enojo pero porque es un tema mío no es que tengas una red es no calentarse digamos claro y lo vengo laburando porque la verdad que el enojo solo afecta es como el ácido solo afecta al recipiente que lo contiene pero no es que me quiero hacer Mahatma Gandhi empecé a trabajar eso de manera un poquito más consciente no enojarme tratar de pensar lo que me están diciendo salvo que sea un tipo que te insulta entonces lo pasas de largo yo a veces le digo yo también te quiero y lo retuiteo para que la gente sepa que el tipo me dijo che boludo te paga tal yo le digo yo también te quiero o que bueno debatir con vos de manera inteligente es decir trato de ir por ese lado no trato de engancharme demasiado si me interesa mucho el tipo que me hace un planteo inteligente y me hace repensar y me corrige porque te interpela con un argumento no es que ahora está bueno eso a ver quizás hay gente ahora que me está escribiendo y me está diciendo dijiste tal cosa y eso no es así anda a leer tal cosa y a lo mejor tiene razón claro tiene razón te digo que si lo tomas bien es un ejercicio muy piola no nos pasaba a nosotros no nos enterábamos que lo pasaba a la gente te pregunto podés no respondérmelo de si sos muy coqueto que edad tenés vos Reynaldo yo 59 59 y cuando empezaste a hacer periodismo y no tan joven bueno en el 83 si se la cubrí como movilero para Radio Nacional las elecciones venías entonces en el 83 y en el 82 22 22 años 22 digamos que crees que quedó pero después tuve como 6-7 años que no sabía si iba a ser periodista estabas vuelta por otro lado si en el 88-89 gané la beca de Clarín me vine acá a trabajar y entré a una redacción y el primer día veía que los tipos escribían y se iban todavía había algunas máquinas de escribir en la redacción de Clarín se iban a la casa y yo digo wow a mi me gustaba mucho escribir venía de la literatura este tipo escribe una nota y se va a la casa yo quiero ser periodista me nazco periodista vos sabés que lo tengo muy claro dije no me había dado cuenta claro digamos soy esto dijiste si, si había trabajado en un banco en una metalúrgica en una imprenta como es esto que un tipo escribe y se va a hacer eso crees que ahora con ese camino recorrido de aquel Reinaldo de 22 años a este de casi 60 no te quiero sumar un año más no, por favor volverías a hacer ese mismo camino es decir volverías a elegir sabiendo que hoy el periodismo se convirtió en esto volverías a recorrer ese camino otra vez la frase que no se usa mucho es contrafáctica la pregunta es contrafáctica porque no lo sé la verdad que no lo sé yo amo mucho la literatura siempre estuve muy cerca de escribir y si me doy cuenta que que el periodismo de alguna manera me permitió contar también porque se unen hoy me preguntaba alguien me dice ¿cómo haces para conciliar la literatura con el periodismo que no te hace ningún ruido? porque en el fondo en los dos casos se trata de contar lo que pasa y yo creo que ahí sí tengo una como una fascinación por este oficio también mi otro oficio que es el periodismo es contar estás contando cuando contás hacia la literatura está todo permitido cuando contás en registro periodístico hay un corsé que es muy claro que no se puede mentir es decir desde tu mirada pero bueno los hechos hay una verdad de los hechos hay algo ¿qué es la verdad de los hechos? algo que se puede comprobar si nosotros decimos no sé el ministro tal le dio plata recibió plata de un empresario bueno vos tenés que comprobarlo eso tiene que haber correspondencia entre lo que decís y la realidad y te sacás las ganas con la literatura no al revés yo lo hago en forma paralela nunca no mezclás sí no lo veo como ruido por eso en general no escribo libros periodísticos en general escribo novelas ficción poesía cuento porque siento como que son dos registros distintos son como la bella y la bestia aunque en mí conviven la bella y la bestia ¿y con cuál te quedás? no con los dos copulan y a veces salen hijos hijos hermosos y a veces me salen unos monstruos espantosos Reinaldo gracias por haber estado esta noche aquí vuelvo a levantar el libro de editorial Prometeo Periodismo Instrucciones de Uso Ensayos sobre una Profesión en Crisis para repensar con un montón de colegas y Reinaldo compilando un montón de artículos muy interesantes Reinaldo gracias muy generoso con el tiempo muchísimas gracias por favor un placer haberte tenido por acá nos vemos pronto claro gracias Lili tu título de la investigación tu título del expediente Maradona y cierro con el doctor Hefner sí exactamente porque lo que se viene es la junta médica tenemos que esperar análisis toxicológicos en cuanto a la investigación ustedes saben y también los histopatológicos pero en el mientras tanto los fiscales que están pensando formar esta junta médica para encontrar respuestas a una causa en la que te digo ya se metió Berni Sergio Berni Sergio Berni pero desde el punto de vista médico mañana si querés después lo vamos a ampliar también pero para tenerlo cuenta estas son las especialidades de la junta exactamente qué médicos están pensando que participen de esta junta médica para saber si Diego Armando Maradona fue bien atendido de que murió si había que hacer hincapié en algo y muchas más preguntas médico clínico cardiólogo lógico es la gran discusión ¿no? por la insuficiencia cardíaca de la que murió el médico legista que es el médico también que suma su punto de vista sobre todo en la muerte y cuando hay una causa como esta detrás neurólogo psiquiatra y además de todas esas especialidades lo que ya se sabe y quienes van a participar es el jefe de la morgue el que hizo la primera autopsia que reveló la muerte por la insuficiencia cardíaca en San Fernando luego el jefe de cuerpo médico de la policía científica y los peritos de partes que también por supuesto tienen que estar a seguirlo de cerca unos días más vamos a estar por supuesto mirando con Lili el expediente tenemos la cuenta regresiva porque el doctor Hefner le gustó la cuenta regresiva me gustó tendremos en algún momento una cuenta regresiva para vacunar aquí en la Argentina bueno ya rompimos la barrera las 5 horas 4 horas 38 de un día histórico cuando cree que estaremos haciendo esto pero no del Reino Unido sino de lo que va a pasar acá en Argentina estaremos siendo los fines de diciembre o principios de enero pero tanto en esa cuenta como en la Argentina lo que tenemos que tener en cuenta es que es el primer paso de la muerte de la pandemia pero nosotros para lograr una inmunidad de rebaño necesitamos 5 o 6 meses y mientras tanto nos hemos relajado demasiado en las medidas de seguridad convencionales uso de barbijo medidas higiénicas distanciamiento tenemos que meter por lenta en las dos cosas extender la vacunación y en el mientras volver a tomar todos los recaudos posibles recalcar una y otra vez que aún vacunados tenemos que seguir manteniendo el metro y medio o dos metros de distancia usar el barbijo inactivar el virus con alcohol en gel o con digamos higieniciándose permanentemente y principalmente hasta que lleguemos al 70% y eso demora meses bien gracias doctor un placer como siempre tenerlo y la cifra que nos gusta dar aquí en 4D antes de cerrar igual esa cuenta regresiva genera mucha expectativa 1.300.696 personas recuperadas es la cifra positiva lógicamente del coronavirus que tengan linda noche mañana martes feriado también estamos en vivo aquí en la pantalla de A24 nos reencontramos a las 22 y a las 10 de la mañana en equipo de noticias junto a Flor Donovan y todo el grupo chau chau